Me gusta crear prendas para bailarinas. Soy diseñadora de modas y tengo una empresa que se llama Maquiavelo que se dedica a hacer ropa de danza y vestuario escénico. Empecé a hacer ropa de danza porque desde muy chiquita yo bailaba, entonces como que veía que en las propuestas mexicanas no había una marca que satisfaciera todas las necesidades que tenían las bailarinas. Y ya que estudié diseño de modas, pues realmente me gustó mucho poder crear las prendas que a mí me hubiera gustado tener cuando bailaba. Me apasiona mucho crear prendas para las bailarinas y también me gusta mucho crear equipos con mujeres para así empoderarlos mutuamente. En la vida me inspiran sobre todo las personas que me rodean y pequeñas cosas, ya sea la naturaleza, momentos, una comida, muchas cosas me pueden inspirar aunque sean pequeñas. Me motiva... ... ...